El amor es algo más que una cara bonita, algo más, mucho más, he descubierto también, que hay un viejo secreto, para dar la felicidad. Hoy comprendí que en el amor más que pedir hay que dar, hazlo y verás que así te amaran más pero mucho más. Hazlo y verás que así te amaran más pero mucho más. Hazlo y verás que así te amaran más pero mucho más. Hazlo y verás que así te amaran más pero mucho más.